Música Quiero decirles que estoy muy feliz de estar de nuevo aquí en La Territa estar acá en Medellín, de estar en la Comuna 15, de estar en Barrio Antioquia donde tantas veces me recibieron con cariño y me complace estar hoy acompañado del señor alcalde de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez Alcalde, un placer compartir con usted este episodio importante de nuestro trabajo con el alcalde Federico Gutiérrez, con el señor ministro de la Defensa, general Nieto, el alto mando de nuestra policía hoy adelantamos lo que podríamos denominar coloquialmente paseos de olla para cerrar las ollas del narcotráfico en nuestro país y esto lo vamos a estar haciendo con los alcaldes de Colombia y me alegra que hoy hayamos empezado este trabajo con el señor alcalde la presencia del presidente de la república para decirle a Colombia que el trabajo de la ciudadanía con las autoridades se tiene que ver reflejado en una sociedad que rechace la droga que rechace los expendios de droga y no queremos que nuestros niños en Colombia estén en las calles teniendo cerca este veneno hoy estamos haciendo este recorrido después de un importante allanamiento donde la policía nacional ha incautado más de 700 de mil dosis y en toda la ciudad más de 10 mil dosis y adicionalmente estamos procediendo con la extinción de dominio de una olla de un lugar que había sido utilizado para expender droga y acercar ese veneno a la sociedad colombiana queremos que el trabajo con la fiscalía para que estas extinciones de dominio sean expeditos y eficaces se pueda hacer cada vez con más coordinación y le quiero agradecer a la fiscalía por el apoyo por su diligencia y por su compromiso y hoy aprovecho esta ocasión para decirles que el principio del que la hace la paga lo tenemos que cumplir todos en la sociedad y que la red de participación cívica que se ha creado la línea 167 donde la ciudadanía llama dice donde se están expendiendo drogas donde están los íbaros ha sido de gran utilidad y hoy se hace notorio con este procedimiento hemos enfrentado bandas como Alexpin como La Torre como Berrío en la ciudad de Medellín hemos venido golpeando fuertemente la estructura de la mal llamada oficina y ayer tuvimos el golpe que se dio por parte de la fuerza pública para dar de baja a alias Mordisco otro importante cabecilla del clan del Golfo Colombia quiere seguridad la seguridad es un valor cívico es un valor democrático sin seguridad nadie ejerce las libertades y vamos a estar trabajando con el alcalde Federico Gutiérrez permanentemente para seguir desmantelando estas estructuras y vamos a hacer lo propio con otros alcaldes de Colombia que esta sea una ocasión para felicitar a la comunidad del barrio Antioquia la comuna 15 por su trabajo decidido con las autoridades y seguiremos adelante con el que la da se la paga muchísimas gracias gracias presidente gracias presidente un saludo para usted para el señor ministro para los señores generales para los fiscales pero sobre todo para la comunidad mire presidente estamos en barrio Antioquia un barrio donde no hay sino gente buena y querida como usted lo puede ver pero es lo mismo lo que pasa en toda la ciudad unos muy poquitos haciendo daño y por eso yo le quiero agradecer a usted le quiero agradecer a los señores generales a los fiscales a nuestro ejército a toda la fuerza pública por el apoyo que nos vienen dando gracias presidente a usted en especial por el apoyo que le da a Medellín desde el primer día de su posesión hemos dado golpes importantes hoy vamos inclusive con tendencia a la baja en los homicidios y eso lo evidenciará usted ahora en el consejo de seguridad que realizaremos para nosotros es muy importante esta lucha que se han prendido en contra de estas estructuras criminales y el mensaje es claro y es que se les acabó la zona de confort que nosotros estamos desde el lado de la ciudadanía de la gente que quiere vivir tranquila y en paz y que esa droga que está intoxicando a nuestros niños y jóvenes pues justamente vamos detrás de ella y esas estructuras y el mensaje que usted da presidente que es claro y contundente frente no sólo a la captura sino a la extinción de dominio que es lo que más le duele a estos criminales ya no les duele sólo en la captura les duele que pierden todo lo que han ganado a lo largo de tantos años de vida delictiva y vamos por más así como se hizo en Avenida de Greif presidente con su apoyo desde el programa El que la hace la paga hoy se hace acá justamente en Barrio Antioquia donde yo lo que reafirmo es jamás dejar estigmatizar una zona de la ciudad acá estamos para acompañar a la gente aquí no vive sino gente buena y los que no quieren dejar vivir en paz a los otros pues vamos detrás de ellos presidente muchas gracias a usted a la fuerza pública y sobre todo a la comunidad por la colaboración el apoyo y el acompañamiento de la mano suya presidente Medellín mejora todos los días en todos los sentidos vamos acompañando a nuestras comunidades y por supuesto toda esta estrategia también va de la mano de lo social que lo venimos haciendo de manera conjunta con usted muchas gracias y felicitaciones a Fiscalía Policía y Ejército por este golpe tan importante gracias presidente bueno muchísimas gracias alcalde felicitaciones por su valentía y yo quiero también darle la palabra a mi general Nieto como director nacional de la policía para que haga una referencia de este operativo pero quiero públicamente reconocerle el trabajo valiente y decidido al señor alcalde de Medellín es un gusto trabajar con usted alcalde gracias presidente mi general muchas gracias señor presidente muy buenos días precisamente señor presidente de acuerdo a sus orientaciones e instrucciones en todo el país estamos desarrollando el plan choque el que la hace la paga seguridad con legalidad que tiene intrínseco estas operaciones contra el tráfico local de estupefacientes y todas las manifestaciones delictivas hoy precisamente en horas de la mañana se llevó a cabo esta operación con más de 25 allanamientos en el barrio Antioquia también se hicieron otros allanamientos en otras partes de la ciudad total más de 50 capturas que se llevaron a cabo no sólo acá sino en el centro de la ciudad contra el hurto contra el tráfico local de estupefacientes y el mensaje es muy claro señor presidente es que el compromiso es total de articular los esfuerzos entre la comunidad las autoridades y la fuerza pública para seguir golpeando este mal que le hace la droga a los niños niñas y adolescentes y a toda la comunidad en ese sentido no sólo este plan sino los otros que se han dispuesto en el plan el que la hace la paga tienen que conllevarnos a mejorar la seguridad como lo estamos viendo ya aquí en Medellín y en diferentes partes del país con una reducción de más del 15% en los índices de criminalidad en el país luego continuamos con total compromiso señor presidente para seguir atacando estas ollas y estas zonas de miedo como usted lo ha dispuesto en el plan choque el que la hace la paga muy buenos días a todos muy complacido de estar aquí en esta ciudad como ya bien lo expresó el doctor Federico Gutiérrez en lo que hemos denominado los paseos de olla vamos a acabar con todas las ollas que hay en el país y esto lo repetiremos ciudad por ciudad ustedes ven aquí la droga decomisada mucha de ella tenía como destino los niños en las puertas de los colegios volverlos adictos para posteriormente volver los clientes y ese es verdaderamente el trabajo más importante que estamos realizando no podemos permitir que la próxima generación que viene se vuelva una generación de adictos y en eso es que tenemos que seguir luchando gracias al decreto expedido para proteger a los niños ya llevamos más de 14 mil acciones administrativas que han permitido el decomiso de unas dosis personales importantes y algunas en exceso que han sido judicializadas por la fiscalía seguiremos en este plan seguiremos en el plan de defender a los niños seguiremos persiguiendo a todos los jíbaros en cualquier lugar que se encuentren en el país y nuestro propósito fundamental es que crezca una nueva juventud sana dedicada al deporte y a unas actividades lúdicas que verdaderamente los harán personas aptas para desempeñar un papel fundamental en la sociedad muchísimas gracias 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 a todos gracias a todos y y y y y